Más de 150 niños y niñas de todos los centros escolares del municipio y de las escuelas municipales de balonmano y baloncesto participaron ayer en la clausura de esta edición de los Juegos Escolares Municipales. Darles las gracias por estar aquí en esta clausura de los Juegos Escolares Municipales. Unos juegos muy importantes para nosotros, para el Ayuntamiento, porque se está haciendo un trabajo paralelo con la Consejería de Servicios Sociales e Igualdad, con los talleres de Juego Limpio, unos talleres que están dando cada año su fruto y que sin duda estamos recibiendo muchos reconocimientos de otras administraciones por este trabajo que se está haciendo. Una tarde divertida con juegos y talleres donde se entregaron las distinciones de Juego Limpio a aquellos menores que durante el curso han mostrado actitudes y acciones de Juego Limpio en las diferentes actividades. Asimismo, todos los niños y niñas recibieron sus medallas de la mano de los concejales del municipio. Una clausura para la que se preparó un vídeo con todas las jornadas que han tenido lugar a lo largo del curso. Una actividad que terminó con una gran foto de grupo.